¿De qué parte de Argentina sos? Yo soy cordobesa. Ah, de Córdoba. No me queda mucho acento porque hace mucho que estoy trabajando en Buenos Aires, pero sí soy de Córdoba. Ajá. Y lo que es la dirección de vestuario, ¿hace cuánto tiempo te dedicas a esto? Uy, trabajo desde hace un montón. Trabajo, empecé a trabajar a los 17 años, no en vestuario justamente, pero sí ya en cine o en publicidad. Y de a poquito me fui metiendo en el área y ya hace mucho, mucho, que ya tengo 38, o sea que ya son 20 años de estar en esto. ¿Y sabes cuántas películas hiciste? ¿Te acordás la cantidad? No, no me acuerdo. No me acuerdo, pero unas cuantas ya. Ajá. ¿De la primera película en que participaste ya formalmente te acordás? Me acuerdo. Ah, ¿cuál era? Fui de Meritoria, o sea de aprendiz, a una película que se llama Hyde, que es una película canadiense que fueron a filmar a Buenos Aires. Ajá. Yo llegué a Buenos Aires sin saber a dónde comprar una media, estaba más perdida. Ajá. Pero fue hermosa, fue hermosa y me enamoré. Y empezaste con una experiencia internacional además que te permitía otro nivel de aprendizaje. Sí, igual en el cine nacional se aprende mucho. ¿Cuáles son algunas películas conocidas en las que participaste? Bueno, una linda que me tocó una participación chiquita, pero que fui muy feliz, es En el Renacido, de Rivenal, la de DiCaprio. Ah, sí. Ellos vinieron a filmar una parte argentina. Sí. Y tuve la suerte de formar parte del equipo de vestuario, eso fue muy interesante. Ajá. Esa es como la más nueva que conoce todo el mundo. Claro, claro. ¿Y qué participaste, cómo fue tu intervención en esa película? Bueno, básicamente... ¿Con DiCaprio te trabajaste? Lo que DiCaprio tiene es su propia persona que lo viste. Ajá. Pero yo tenía asignados otros personajes y me tocaba vestirlos a ellos, era un equipo enorme de vestuario. Éramos un montón, cada uno tenía su persona que cuidar. Sí. Pieles peludas que arrastrar en la nieve. Fantástico. Sí, estuvo bueno. ¿Y de cine argentino, en qué estuviste? De cine argentino estuve en unas cuantas, también trabajé mucho para Italia, porque hubo una época en que vinieron a filmar mucho a Argentina, así que tuve la suerte también de crecer mucho por ahí, porque Italia tiene un vestuario maravilloso. Sí. Están muy cercanos a la moda y al estilo, y tienen una tradición de artesanos y de sastre muy linda. Ah, sí. Aparte toda la historia con la ópera, con el diseño. Con todo. Son maravillosos. Todas las prendas que traen y su visión estética es increíble. Pero dame títulos de cine argentino. Bueno, hay una que es italiana argentina, que ahora está en Netflix, que es la película del Papa Francisco, que está de la Serna. Bueno, en esa también pude trabajar, por ejemplo. Y nada, una cuanta... Perdón, digamos. Soy desmemoriada. Bueno, ¿cómo es esto de la dirección de vestuario? ¿Es siempre estar alerta a las modas? No mucho, pero hay mucha investigación siempre. ¿Sos de coleccionar vestuarios? ¿De estar siempre buscando cosas que te puedan servir? Sí, tengo un depósito muy chiquito, igual en Buenos Aires, con unas socias, en la que vamos juntando nuestras prendas del amor. Hay veces que uno va buscando en ferias cosas para una película y encuentra algo que no tiene nada que ver para eso, pero uno lo compra para uno, porque sabe que le va a servir para después. Que sabe que son prendas especiales, que van a dar bien en cámara, o que te gustan. Uno va contando cosas que le gustan. Y después, si tienes un poco de suerte, en la siguiente película, las ofreces. Y puedes vestir un personaje con eso. Ah, buenísimo. ¿Tenés referentes dentro de la dirección de vestuario de gente profesional? Sí, por supuesto. La verdad que hay que admitir que la dirección de vestuario no es un área tan valorada, digamos, o tan conocida. Es verdad, es verdad, es verdad. Pero, sin embargo, detrás es todo un universo... Sí, yo siento que sí, que falta un poco de conocimiento en eso. Lo que pasa muchas veces es que, por ejemplo, si estás haciendo una peli de época, es época. Y vos pasás a ser como el historiador de la película, ¿no? O si es una peli de mucha fantasía, pasás a ser el artista. Entonces presentás cosas artísticas. Pero si estás haciendo una película contemporánea, lo más importante es la caracterización de personaje. O sea, que el vestuario no se note. Claro, claro. Que el vestuario parezca real. Que no aparezca que se lo puse yo. Es eso. Entonces, muchas veces se pasa de largo porque suena natural. Y es un éxito para nosotras. Sí, sí, sí. O sea, si haces una película contemporánea, no basta con decir a los actores, bueno, traigan su ropa de entrecasa. Hay veces que lo hacemos. Hay veces que necesitas una remera gastadita y la remera gastadita del actor, que ya está adaptada a su cuerpo, es lo mejor que te puede pasar. Y hay veces que tenés que construir alrededor de eso porque el actor es muy diferente al personaje que tiene que hacer. Entonces tenés que salir a buscar la prenda perfecta, que no se note, por ahí. Ah, fantástico. Bueno, después de esto, ¿ya tenés algún proyecto a la vista? Sí. Sí, 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 sí. ¿En Argentina? En Argentina, pero no voy como vestuarista, voy como coordinadora de set en una película yankee que viene en la Fiel Maraya. Ah, buenísimo. ¿Y lo anterior que habías hecho? ¿Lo último antes de Gauchito? Lo anterior que hice fue en Guatemala, una serie para Israel. Ah. Muy interesante fue esa porque tuvimos mucho vestuario guatemalteco típico y mucha ropa de Tel Aviv que vino. Ah, qué maravilla. Y acá pudiste trabajar con vestuaristas locales, conociste a alguna gente. Bueno, acá está mi colega Carmenche, vení Carmenche. La del diario La Nación, vení. ¿Qué tal Carmen? Hay que cambiarlo. ¿Ya? A la camisa marrón. Bueno, para que te presento a Carmenche. Carmenche es vestuarista acá en Paraguay. ¿Qué tal Carmen? Es una vestuarista de teatro que está haciendo unas cosas maravillosas y nada, una de las cosas más fructíferas que hemos tenido en vestuario es encontrar las dos visiones, ¿no es cierto? De cómo ve ella estéticamente las cosas, cómo las veo yo y discutir. ¿Y qué tal te fue con eso, Carmen? Trabajar con Pili. Y toda una experiencia, ¿verdad? Mucho aprendizaje, que eso es lo que yo agradezco muchísimo y Pilar lo sabe que muchísimas veces ya se lo dije. Agradezco muchísimo toda la información, cosas que nosotros todavía no manejamos. Yo que soy, digamos, más del área de teatro, ella que es más de película y de cine, ¿verdad? Entonces tratamos de combinar y yo por mi parte de dar todo lo que yo pueda hasta donde pueda y como pueda, ¿verdad? Claro, claro. Y así trabajar juntas y eso creo que fue bastante bien. Excelente. No lo entendimos, pero siempre hay. ¿Cuánta gente estuvo en tu equipo? Somos tres. Este es Clau, que no quiso aparecer en cámara, que se lo inviten. Y acá estamos, estamos las tres. Nada. ¿Y qué opinás de esta fusión que me comentaba Pili de mezclar cosas de época y darle un toque contemporáneo? ¿Cómo te sentiste con eso, trabajar con eso? Y la verdad que es bastante cómoda porque eso es como expresar lo que uno siente realmente con el concepto de su trabajo. Y eso para mí es súper importante, que tenga el toque del artista. Y entonces uno ve el nombre o la firma del artista. Claro, claro. Entonces eso es súper importante también. Y eso es lo que Pilar está haciendo. ¿Y qué tal el trabajo con los actores? Que al final como eran... Y bien genial porque yo como que estoy muy... Mucho en el medio también le conozco a los actores. Entonces digamos que llevamos bastante bien. Es muy divertido. Jugamos mucho. También los cambios fueron así como... Digamos que muy flexibles, ¿verdad? Ellos vinieron así con las pilas cargadas. Buenísimo. Y aceptando, ¿verdad? Todos los cambios que se tienen que hacer y todas las propuestas que hay en Pilar. Excelente. Buenísimo. Bueno, y entonces fue una gran experiencia para vos venir acá en Paraguay, ¿no? Sí, maravilloso. Y ¿qué esperás? ¿Cómo va a recibir el público de esta película cuando esté terminada? Porque es un personaje tan emblemático. 200.000 devotos van cada 8 de enero a verlo. ¿Vos fuiste al santuario, me parece? Conocí, sí. Es maravilloso. Y espero que le hagamos justicia. Espero que la espectadora entienda que esto está hecho con muchísimo amor. Y espero que la vea todo el mundo. Ahora queremos que la vea todo el mundo. Nos gusta cómo quedó y... Y nada, queremos compartirla. Ah, excelente.